La industria aeroespacial es un sector estratégico en Andalucía. En apenas tres décadas ha logrado posicionarse como uno de los principales pilares de su economía, hasta llegar a convertirse en líder nacional por volumen de exportación. El territorio andaluz cuenta con la presencia de Airbus, una de las principales compañías aeronáuticas a nivel mundial. La participación de sus factorías de Sevilla y Cádiz en el proceso de producción y montaje de algunos de sus modelos más relevantes, como el mayor avión de transporte militar A400M o la nave comercial A350XW, entre otros, ha generado una red de empresas de primer nivel, como Alestis, Aernova o Aciturri. Junto a ellas, Airtek, Carbures, CM Computers o Skylife, hasta llegar a las cerca de 120 sociedades que conforman el sector y que generan un empleo de alta cualificación y calidad. La apuesta del Gobierno andaluz por el sector aeronáutico ha originado la creación de un clúster impulsado por la agencia IDEA, que ofrece respaldo financiero y asesoramiento a las nuevas iniciativas de negocio y que cuenta con el respaldo de los fondos europeos FEDER 2014-2020. Para apoyar el desarrollo de la industria aeroespacial andaluza, la agencia IDEA ha impulsado además, entre otras medidas, la creación de centros y parques tecnológicos especializados, como el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, ubicado en Sevilla y que se ha convertido en epicentro del sector, o el Parque Tecnológico del Sur, localizado en la Bahía de Cádiz, además de otras infraestructuras, como el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales FADACATEC o el Centro de Aviones No Tripulados ATLAS. Promovido también por la Junta de Andalucía y con la cofinanciación de la Subvención Global Andalucía FEDER 2014-2020, a través de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz, se encuentra en desarrollo el Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval, cuyo impulso corresponde nuevamente a la Agencia IDEA, junto con Navantia, Airbus, el Clúster Aeroespacial de Andalucía, Hélice, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y la Universidad de Cádiz. Este centro aplicará la I+,T de doble uso, las denominadas tecnologías duales, aquellas que encuentran utilidad en más de un sector a la vez, en este caso, el aeronáutico y naval. Junto con la industria de la seguridad y defensa, conforman un importante vector de innovación que desde hace cuatro años encuentra un espacio de sinergia entre empresarios, investigadores y representantes de la Comisión Europea, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía en el Simposio Internacional sobre Tecnologías Duales, organizado anualmente por la Agencia IDEA en colaboración con la Comisión Europea. El último encuentro tuvo lugar en Sevilla en octubre de 2018, en el contexto de la Semana Mundial del Espacio, con más de 170 asistentes y 80 encuentros B2B. La importancia y el desarrollo que el sector aeroespacial ha alcanzado en Andalucía queda también reflejado en el hecho de que durante 2019, Sevilla ostenta por primera vez en España la presidencia de la Asociación de Ciudades que Participan en los Programas Espaciales Europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!